¿Qué onda? Bueno, estoy haciendo este video porque pretendo hacer una prueba para ver como puedo alternar dos cámaras por ejemplo, ahorita estoy utilizando esta cámara que es mi teléfono Huawei es del Mate 10 Pro que lo compre hace como un año más o menos y aquí de este lado pues tengo también mi cámara web Logitech que la compré hace un par de días y que la estoy probando pues ahorita para este tipo de video así que pues no nos vamos a extender mucho en este video nada más es con el propósito de ver como podemos alternar entre ambas cámaras y ver cuál es el resultado al final así que espero que les guste chau 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 ch